Has subido a la barca Por fe, porque tú crees en mí Y porque yo hago callar los vientos Y me obedecen en mal tiempo Confía que te llevaré a un lugar seguro Descansa que el mar me obedece Si a la tormenta le digo que cese Cesa Aunque se presente frente a ti el mal tiempo No temas, hijo mío, que el momento Yo lo utilizo para probar tu fe Pruebo tu fe, hijo mío Aunque ante ti se presente el mal tiempo No temas, hijo mío, que el momento Es para probar tu fe Porque yo soy tu Dios El mismo que el mar rojo dividió El que a los ciegos la vista le dio Yo soy tu Dios, no te rindas Porque yo soy tu Dios El mismo ayer y hoy nada cambió Y si hoy te hablo es porque soy tu Dios Descansa y no te rindas Si construyes el arca Por fe y por confiar en mí En el diluvio llegará el momento Que salvaré a los que quedan adentro Aunque se presente frente a ti el mal tiempo No temas, hijo mío, que el momento Yo lo utilizo para probar tu fe Pruebo tu fe, hijo mío Aunque ante ti se presente el mal tiempo No temas, hijo mío, que el momento Es para probar tu fe Porque yo soy tu Dios El mismo que el mar rojo dividió El que a los ciegos la vista le dio Yo soy tu Dios, no te rindas Porque yo soy tu Dios El mismo ayer y hoy nada cambió Y si hoy te hablo es porque soy tu Dios Descansa y no te rindas Si yo le digo al mar que calle y el mar calla Yo soy aquel que no ha perdido una batalla, no Tu clama a mí cuando te encuentres mal adentro Ahí es que yo me glorifico, ahí es que entro yo En medio de ese viento recio sigo siendo Dios Cuando tú piensas que estás solo, que estamos los dos No habrá tormenta que no pare cuando diga yo Detente Porque yo soy tu Dios El mismo que el mar rojo dividió El que a los ciegos la vista le dio Yo soy tu Dios, no te rindas Porque yo soy tu Dios El mismo ayer y hoy nada cambió Y si hoy te hablo es porque soy tu Dios Descansa y no te rindas E si cause un rojo dividió De ninguna homenaje Y si hoy te hablo es porque soy tu Dios Y si no te hablo es porque soy tu amor No te hablo es porque soy tu Dios